No llore mi hermano En ese problema, confía en el Señor, Él te ayudará En medio de la lucha, apruebas en tu vida, orás más al Señor, Él oirá tu voz Pedir y se os dará, buscad y lo hayareis Y amar y se os abrirá, pedir en la oración Pedir y se os dará, buscad y lo hayareis Y amar y se os abrirá, pedir en la oración No llore mi hermano En ese problema, confía en el Señor, Él te ayudará En medio de la lucha, apruebas en tu vida, orás más al Señor, Él oirá tu voz Pedir y se os dará, buscad y lo hayareis Y amar y se os abrirá, pedir en la oración Pedir y se os dará, buscad y lo hayareis Y amar y se os dará, pedir en la oración Pedir y se os dará, buscad y lo hayareis Pedir y se os dará, buscad y lo hayareis Y amar y se os dará, buscad y lo hayareis Y amar y se os dará, buscad y lo hayareis Empezamos a la oración Empezamos a la oración